Como lugareños es muy importante que se pueda retomar la reapertura especialmente del turismo acá interno en la provincia para que la gente pueda recorrer los puntos que se pueden utilizar como lugares de turismo para empezar, que está bueno que sea habilitado para los lugareños y esperemos que más adelante se pueda habilitar para el resto de la provincia. ¿Influye mucho que esté cerrado este lugar para la ciudad de Santa Ana? La verdad influye sí, porque como sabemos es un punto turístico de la provincia muy conocido provincialmente, nacionalmente y mundialmente ahora influye bastante en el tema de la circulación de gente, la gente que viene a visitar el monumento también se acerca al pueblo y eso se ve reflejado. ¿Veó mucho la pandemia a Santa Ana en cuanto a la economía, al comercio, a la gente en sí? No sé si tanto, pero sí como todo el mundo está padeciendo los efectos de esta pandemia acá localmente también se está sufriendo. ¿Ustedes todos conocían la Cruz de Santa Ana? ¿Algunos no conocían? ¿Están conociendo por primera vez? Algunos no conocían, estamos aprovechando ahora para conocer, ya teníamos planeado visitarlo pero por el tema de la pandemia no pudimos hacerlo, así que ahora ni bien se aprovechó se habilitó esto, aprovechamos para realizar la visita. Bueno, la municipalidad puso la combi, les trajo hasta acá, les dejó acá, les vuelve a llevar y les dejan la ciudad. Sí, agradecido porque tenemos todo servido, solamente anotarnos, reservar lugar y podemos llegar hasta acá. ¿Activaron Misiones Digital? Misiones Digital primero, el protocolo, todo el alcohol en gel, barbijo, todas las protecciones necesarias para poder realizar la salida.